El tiburón Si se baña te salpita el tiburón El refranero recuerda Tiburón La historia del que glotó Tiburón El refranero recuerda Tiburón La historia del que glotó Tiburón Que perdió todas sus prendas Por ser mal que tiburón El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón Que te come el tiburón El tiburón Mira que son más sabrosos El tiburón Se acabó la choricera Pombo, cámara Chorizo la maquera Pombo, pombo, cámara Se va a la cocinera Pombo, cámara El tiburón El tiburón El tiburón Arriba el tiburón Ando El tiburón ¡Gracias! El tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón, si se baña te salpica El tiburón Ya la araña no tiene tela araña, no tiene, no tiene, no tiene tela araña A una araña muy seria y bonita, un maldito formó la maraña Y en el verde perdió la arañita, y al final se quedó sin tela araña Ya la araña no tiene tela araña, no tiene, no tiene, no tiene tela araña Nada queda de aquella arañita, inocente, buena y cariñosa Ahora es mala, se ha vuelto maldita, y ya sabe hacer más de cuatro cosas Ya la araña no tiene tela araña Ya la araña no tiene tela araña Ya la araña no tiene tela araña Se va para Oriente y regresa a cabañas Ya a nadie le asusta ni nada le extraña No pierde un merendero y siempre se baña La perla de Oriente ¡Y qué perla! Ya la araña no tiene tela 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 araña ¡Gracias por ver! 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 Quimbombo que rebala con yuqueñame Quimbombo que rebala con yuqueñame ¡Ay! ¡Qué sabroso el quimbombo! ¡Sí, señor! Cocinado con harina ¡Cómo no! Con camaroncito seco Y con carne de gallina Quimbombo que rebala con yuqueñame ¡Ay! Señores, no sé qué pasa ¡Sí, señor! Con los pollos de hoy en día ¡Cómo no! Quieren comer quimbombo Con yuqueñame y judía ¡Bombo que rebala con yuqueñame ¡A ti te gusta el quimbombo con yuqueñame ¡Bombo que rebala con yuqueñame ¡A quién no le gusta el quimbombo con malanga seca! Quimbombo que rebala con yuqueñame ¡Bombo que rebala con yuqueñame ¡Bombo que rebala con yuqueñame seca! Quimbombo que rebala con yuqueñame ¡Bombo que rebala con yuqueñame seca! Quimbombo que rebala con yuqueñame ¡Bombo que rebala con yuqueñame seca! Canallón, 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 con un ponte canallón Canallón, 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 con un ponte canallón Jepitas tiene un montón, y como nunca trabaja, te llaman el canallón. Canallón, pon pon te canallón, pon pon te canallón, pon pon te canallón. Te me fuiste pa' morón, pon pon te canallón, te llevaste al tiburón, pon pon te canallón. Déjate de vacilón, pon pon te canallón, no le dejaste ni pa' el jabón, pon pon te canallón. Juega Arturo. Juega Arturo. Canallón, pon pon te canallón, pon pon te canallón, pon pon te canallón. Música Ahora sí que estoy de verdad, y yo sé como tú eres, no te metas, no te metas Música Ahora sí que estoy de verdad, estoy que me desbarato Tú eres mediomente canto, pero yo como candela Tú no juegues conmigo, 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 yo como candela Tú no juegues conmigo que yo soy camarada Tú no juegues conmigo que yo como candela Yo canté en el paraíso y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar al mismo Dios si es preciso Hago décimas improviso al que es necio y al que sabe Para mí no hay lance grave Yo meto guerra cualquiera Y si se me vuelve fiera Cierro y me llevo la llave yo como candela Tú no juegues conmigo que yo como candela Juega Arturo alambre dulce Que yo como candela 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 De mi bohío temprano Salí y al llegar al camino Sentí que iban Pedro Miguel Y Juan buscando a Puraica Rida, Asalante, Raúl Con Tomás Van buscando a Sarita y Cheche Y de pronto llegó Ciprián Diciéndome que Chelo y Luz Lo invitaron a un baile Que iba Pedro con Juan Con Sarita, Chelo, Luz, Miguel Y Pura Carida, Raúl, Tomás Y Cheche Oiga usted Este cuento se acabó 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 Señores Llegaron los caminantes Oiga usted Este cuento se acabó Agustín Felipe Liberto y el Chino Y el Chino la era Oiga usted Este cuento se acabó Pregúntale a Guarín Que él te lo dirá Oiga usted Este cuento se acabó Juega con un pie Juega con un pie Pregúntale a Guarín Oiga usted Oiga usted Este cuento se acabó 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 Oiga usted Este cuento se acabó Oiga usted Oiga usted Este cuento se acabó Este cuento se acabó Parece que a los cubanos Hay que vendarles los ojos A ver si así se me inspiran En un bonito guaguancón Pensando estoy Que cuando Arsenio Al extranjero Se marchó Yo creo que se llevó El ritmo del guaguancón Yo creo que se llevó El ritmo del son cubano Alalalalalala Por eso es que como hermano Repetimos a una voz Que traían el guaguancón Que traían el son cubano Hay que traen el guaguancón Hay que traer el guaguancón Hay que traer el guaguancón Dicen que Arsenio se lo llevó Hay que traer el guaguancón Pero eso es mentira, que aquí estoy yo, hay que traer el guaguanco Aquí tenemos el guaguanco, aquí tenemos el guaguanco Aquí tenemos el guaguanco Si tú no vienes, yo no pierdo na' Si tú no vienes, yo no pierdo na' Si tú no vienes, yo no pierdo na' Tu engaño no me sorprende, sigue allá como tú vas Tu engaño no me sorprende, sigue allá como tú vas Y si mañana paracasas, tú no intentes volver más Yo no voy allá, si tú no vienes 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 Yo no pierdo na', si tú no vienes Yo no voy allá, si tú no vienes Boba, bobita, si tú no vienes Yo no voy allá, si tú no vienes No me importa na', si tú no vienes No me importa na', si tú no vienes Yo no voy allá, si tú no vienes Juega, niño Si tú no vienes Si tú no vienes Yo no voy allá 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 Yo no voy allá, yo no voy allá, yo no voy allá, si tú no vienes Como saben el palo que se rasca el macho sin marrón Como saben el palo que se rasca el macho sin marrón Hay que ver y con qué gusto, te pegas al mamoncillo Hay que ver y con qué gusto, te pegas al mamoncillo Al andón al caimitín, sin pasar siquiera un susto Macho sin marrón Macho sin marrón Macho sin marrón Macho sin marrón Cimarrón, cimarrón Macho sin marrón Como no te pegas al mamoncillo Macho sin marrón Porque sabes que te isla Macho sin marrón Juega con un pie Música 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 Macho sin marrón 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 Tú eres un poco fanfarrón, sí Tú eres un poco fanfarrón, sí Hay en Cuba un elemento que gusta de hacer al arte Situarse en el firmamento y coronarse de alcalde Sin envidia y sin pasión, le llamamos fanfarrón Tú eres un poco fanfarrón, sí 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 Fanfarróncito, ay, eres de corazón Tú eres un poco fanfarrón, sí Fan, 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 no seas fanfarrón Tú eres un poco fanfarrón, sí El niño Rivera sí que te conoce bien Tú eres un poco fanfarrón, sí ¡Vuela, niño! ¡Vuela, niño! Tú eres un poco fanfarrón, sí Tú eres un poco fanfarrón, sí ¡Vuela, niño! 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 Dime si has visto jugar Con huevo que cantando Te lo voy a explicar El kikiriki, pisao El kikiriki Pues si se trata de gaño En la valla de gaño Yo no le juego a tu gaño Lleva a tu gaño el domingo A la valla de gaño El kikiriki, pisao El kikiriki Ven te le voy a mi gallo El kikiriki, pisao El kikiriki, pisao El kikiriki, pisao El kikiriki, pisao Tengo pa' mi gallo volo El kikiriki, pisao Yo tengo, tengo mucha moneda El kikiriki, pisao Me voy para la valla de Habana El kikiriki, pisao Juega niño Juega niño El kikiriki, pisao Ven te le voy a mi gallo El kikiriki, pisao El kikiriki, pisao El cielo cantará y la luna y las estrellas bailarán, cuando sepan que por fin se llamó nuestro amor. El cielo cantará y la luna y las estrellas bailarán, cuando sepan que por fin se llamó nuestro amor. Perlas y diamantes pondré a tus pies, de oro será nuestro nido de amor, todo es poco para ti. Mi vida te daré, si no bastan las riquezas del mundo, solo anhelo para ti. Días de felicidad, es todo mi bien, lo que anhelo para ti. Perlas y diamantes pondré a tus pies. De oro será nuestro nido de amor, todo es poco para ti. Mi vida te daré, si no bastan las riquezas del mundo, solo anhelo para ti. Días de felicidad, es todo mi bien, lo que anhelo para ti. Amaliano. 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 Amaliano.